Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez otro raid de hito, a ver que tal, a ver que sale Y bueno, como siempre lo primero, ir a ver la base, así que ahí vamos Y acá estamos yendo, player 9408, yo no tengo idea, yo no tengo idea de nada, no vi nada antes Lo que sí, algo que también puedo decir es que si alguna vez vi una base y me toca la mía base Si no me pasa en la misma semana seguro ya me lo olvide Ya no me está gustando esto, ya no me está gustando, oh y no otra vez No otra vez, espera, 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 ahí es nivel 1, si, era nivel 3, está nivel 3 No tiene moto, veamos la camioneta, nada Pinchos, tiene pinchos o no tiene pinchos, hay que traer arma, hay un solo pincho, uno solo, por uno no, muera wea Así que bueno, C4, yo diría que bueno, veremos, yo sacaré el buzón si es necesario, pero por ahora no voy a llevar Si es necesario traigo el buzón Bueno, aquí estamos, a ver, tiene nivel 1, nivel 3, no veo nada de nivel 2, pero por las dudas me traje una chita Si necesito un montón más, bueno, volveré a la casa No sé, no sé por dónde romper, pero voy a romper acá, la verdad no tengo idea de dónde romper, veremos No me comí la comida especial porque la verdad me... no hay ni un cofre ¿Y acá? ¿Vamos a romper acá? ¿Ni un cofre? ¿Dónde están los cofres? Decime que... esto no es un pasillo, ¿no? A ver acá A menos casi no hacen ruido las paredes nivel 1 Casi no hacen ruido, pero la verdad esto debe ser solo pasillo, seguro hay que usar C4 No, no, es un maldito pasillo Y no hay un solo cofre Bueno, tuve que sacar C4 del buzón Ahora veremos si ustedes sabrán si es rentable o no la base Así que bueno, veremos Veremos, veremos Vale, es cofre, de hecho me suena familiar Me suena familiar Pero nada, hay muchas bases que son muy parecidas Así que nada Veremos Bueno, a ver, el último saqueo no tenía hachas Esta vez me vine más preparado Creo que me van a sobrar ahora Dios A ver, ¿qué hay acá? Agua Sí, el agua sirve Si tienen, si necesitan cemento El agua sirve Pero bueno Hay un solo cofre en el medio, ¿no? Hay un cofre Y todos los cajitas rodeándolo Un arma de fuego Media VSS Yo qué sé Masachitas Me Machete No está mal No está mal Es algo No es wow Pero Pero Tampoco es una basura, ¿no? Bueno, a ver Hierro Pero sin procesar Me 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 A ver Roble Sin procesar A ver Recemos por algo Algo decente Por favor Nada Cuero Cuero Bueno, sí Cuero es bueno El cuero es bueno ¿Ya vienen? No, no vienen todavía Banco de carpintería Dos llaves inglesas Las llaves inglesas son buenas Combustible Está bien, está bien Pero bueno Una sola arma de fuego Parece, a ver Bueno, a ver Nos quedan dos cofres Por revisar Malditos zombies Me tuve que sacar la ropa Porque traje poca ropa Y no los podía Separar entre ellos Y pica el ojo Último cofre Antes de que venga el grande Me Algunos me preguntan Barker, ¿dónde salen las ruedas Del todoterreno? Bunke bravo Y saqueos Me Bausita Me Sí Zafa Está bien Ahora la bausita es valiosa Ahora la bausita es valiosa Lo apruebo Aprobado Cuatro Pero bueno Sale tan poca la bausita Tiene tan poca chance La bausita Y las partes de torreta No está mal Madera Ya tengo mucha Llaves Sí Las llaves El circuito La gasolina ¿Qué más? Tenemos que suicidarnos Y traer cosas Así que vamos a agarrar Lo que venga Y nos vamos Bueno, a ver Vamos a dejar algunas cosas Da igual Total Ahora tenemos que volver Total Hay que volver Así que Nada Combustible acá Y la del circuito Perfecto Me voy a suicidar Voy a suicidar Y volvemos por lo demás Hasta la próxima Bueno, aquí estamos A ver Tenemos que buscar nuestro cadáver Tenemos que ver Qué llevarnos Tampoco hay mucho Para llevarse Por suerte guardé el traje Porque lo quiero reforzar Que me viene bien Encima Hay tanta basura Pero bueno Yo qué sé Comida El agua El agua El agua es importante El agua es importante El agua es importante A ver Hierro Procesado Roble Si está bien Nada acá Martillos Martillos Gente Yo creo que Esta base vale Por los martillos Bastante Con lo difícil Que son ahora Lo importante Es que son Para los envíos Creo que los martillos Valen Y le suben Bastante El puntaje A ver Y acá Ladrillo Podría llevarme 20 El tema es que También está la base La moto Tampoco hay muchas cosas Para dejar en la moto Dios mío La base no va a tener Mucho apuntaje Pero creo que es mejor Que mi primera base A ver Vamos a ponerlo así Así Y el agua Perfecto Vamos a hacer algo Gente Vamos a hacer algo Hay vendas Hay Bastantes telas Y vamos a hacer vendas Pero que pasa Si salgo afuera Y creo vendas Viene el grande Así que vamos a dejar Todo listo Para poder agarrar En automático Todas estas ruedas Así que voy a dejar El cofre Solo con eso Y voy a dejar Los demás en otro cofre Ahí tienen una técnica Para si quieren hacer Para si quieren hacer Para si quieren hacer Sus propios raid Vamos a agarrar Todo lo demás Y bueno Ahora les muestro Ahora si Voy a salir afuera Voy a crear las vendas Y voy a venir volando Al cofre Este Y agarrar Agarrar todo rápido Porque me va Termina matando El grande Si no Y tengo que estar atento Porque mi ropa Está casi rota Mi ropa Está casi rota Así que Esto puede salir mal Creo que voy a alejar El grande Primero Primero alejar el grande Porque no sé Donde puede aparecer Ahora veremos Primero crear las vendas Vamos a crear vendas Si dicen que los chatitos Pueden hacer esto Las telas las crean Las usan para crear vendas Afuera de su Afuera de la base Bueno Tenemos 14 vendas Bien Las voy a usar Para salvarme del grande Cuando me pegue Gastaba las 14 vendas Cuando vuelva a entrar Para coca A ver Ahora hay que correr Por la vida El tema es que Aparecemos ahí Es un lugar horrible Fuera 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 Vamos a ir corriendo Vamos a volar Hacia allá Acá estamos Y vamos a correr 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 Porque el grande Nos rompe la ropa Muy rápido Gran detalle Que me dijeron ¿Por qué no lo pusiste En la camioneta? De verdad Bien Bien ¿Cómo que 31? Ah la ropa ¿Cómo que 31? Bueno A ver Vamos a evaluar Las cosas A ver Que tan bien Que tan mal Que tanto gasto Bueno gente A ver Fue un saqueo malo Pero hay peores Hay peores O sea Podés gastar un C4 Y no sacar ni un arma de fuego Ni un arma de cuerpo Cuerpo Yo creo que Este con un C4 No está mal No está mal No es Lo peor del mundo Ni tampoco lo mejor del mundo Yo creo que la recompensa Es un 4 4,5 Tal vez No 4 porque Ni siquiera llegamos A llenar La moto O sea Está ahí Como que necesitábamos Meter las cosas Varias En el inventario Así que le dejamos Un 4 En recompensa Y en recompensa En función del gasto Y yo digo Que otra vez Lo mismo Yo digo Que es un 3 Un 3,5 No más Porque la verdad No Un C4 Podría valer más Hay gente que puede decir Bueno Para que quiero toda esa basura Si tengo solo 3 C4 Así que bueno Téngalo en cuenta Bueno gente Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Denle la campanita Todo lo de siempre Síganme en la plataforma morada Únanse al discord Síganme en instagram Está todo en la descripción Mis redes Así que bueno gente Si les gustó el video Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adios